Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos. No te preocupes, compañero, porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic. Skin Club, skin geniales para todos. María, ¿me escuchas? Cariño, un segundo. No, no, no hay segundos que valgan. Aquí la gente no tiene todo el día para ver los vídeos, María. ¡Chicos! Tengo todo documentado. ¿Qué os parece lo que hace María? ¡Mari! Me dice, vamos a grabar un 2 contra 2, venga, le maté un montón a jugar. Y digo, venga, vamos a pasarlo chido. Y se me pone a ver historias de lista, grande lista, gran. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a un nuevo vídeo, compañeros. Hoy se viene 2 contra 2. Lo único malo que tengo... Hago directos, chavales, hago directos. Que María, tengo una sorpresa para ti. ¿El qué? Bueno, que cuando le doy al compañero, como ves, cambian los rangos y yo estoy en la cuenta principal. Hombre, no, hombre, no. Sí, sí, sí. A mí me la han quitado. ¿Te han quitado el rango? A mí me la han quitado. Me la han quitado. Ay, mi madre, premo, premo. ¿Qué pasa cuando se junta un global y una un ranked? Y un nada. Y un nada. De estas que vas por la calle y te las encuentras a patas. María, mapa, tú eliges. Pues de inferno y coble. Qué fuerte estoy. Me ha salido hoy un granito aquí en el pecho derecho. ¿Cómo que...? Hostia, Jan. O sea, Jan. Eh, no vale flamear. Yo tampoco, eh. Que no te voy a flamear por cada vez que la LIE es flameada. Aquí, en vivo y en directo. Chicos, la voy a flamear sin que se enteren. Os lo juro. En plan troll. María, yo os digo una cosa. Como no me valga el vídeo, va a ser tu culpa. Yo me cago en tus muertos. A mí no me eché la culpa. Que te has metido con tu cuenta principal. Pero ¿dónde vas jugando con global? Pues sí, tú eres ya una global de la vida. Mi objetivo es flamearla, saco y sacarla de quicio. Fin. Escúchame, tu único objetivo es cubrir larga. Que nadie se cuele larga. ¿Me oyes? Me quita. No, no me quito. Lo reviento, lo reviento. Buah, yo ni he calentado, eh. O sea, nos van a... Además es un clan. Se llaman Maggi. ¿Te puedo contar un secreto, tío? Que no oigo nada. Au, au. Bueno. ¡Vamos! No podéis hacer nada. Me matan. Me matan. Me matan. Vale. ¡Hola, María! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, yo voy larga. Pues eso lo decido yo. Vete a Pit. Sí, hombre. Me voy a larga. Venga, va. Bueno, mapa inferno. Sabéis que este mapa es un poquito más cete que terror. Tampoco mucho. Viene uno corta. Tengo uno corta, eh. Larga. Me voy a meter una mocha. Uf. Madre mía, qué susto. Voy a intentar avanzar. Vale, me ha pillado de larga. La has dejado pasar. Si es que... ¡Ah! Me ha humillado. Hijo de... ¡Malísima! Ala. ¿Sabes qué es el lado negativo de que te había humillado? Voy menos uno, ¿no? No, no, no. Eso es si te suicidas o matas a un compañero. Hombre. Va a llevar un cacharramen de la verna. ¿Qué compro, tío? What you want. Total, la partida está perdida. Pues ya, a ver. Vamos. Vamos. Cuidado larga, eh, María. Si ven en larga, hemos perdido la ronda. Llevo una escopeta. Uh. Me han matado. 31. Larga 1. Bueno, pero no va con... No va con... Con AK. Madre mía, tío. Voy a guardar, eh. Sé que te parece subreal la cosa, pero sí. Voy a guardar. Pues es que la siguiente vamos a tener también que... Que... Ya, pero es que sí palmo, palmo chaleco, palmo nova, palmo de todo. Va a petar la bomba. Yo creo que me mata, eh. Hola. No me lo creo. Vaya guardada. ¡Anda! Y además suscriptores. Madre mía, la que nos va a caer. XD. ¿Qué has comprado? Pues... Vamos, María. Lo cargo, eh. Sí, sí. Bueno. Eh, otro. 60 en uno, eh. Va para corta. ¡Vamos! ¡Qué buena! No, no. Perfecto, eh. ¡Qué buena! Ojo. A Cacardo, piñeta. Buena, María. Buena. Qué buena. Increíble. Eh... ¿Llevas pasta, eh? Sí, sí, compro. Te puedo dar M4, eh. No, no. Vale. Lo que no tengo es pa' utilidad, pero bueno. Vale. Venga, meto la piña en esta. Sí tienen huevos a venir. Bueno. Vale, muertos del arma. Está increíble esto, eh. Tengo apartamentos ahora mismo. No sé... Ostras, me ha visto, me ha visto. Corta. ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Buena! ¡Qué buena! ¿Aca quién es? No, no, no. Vale, buena. Me están agregando. ¿Quieren ser mis amigos? María, ¿os decimos algo? Eh... Pues... Toma, pa' ellos. Dile que... ¡Vamos! Ven. Uf, ¿qué hemos comido? Fatal, eh. Pero fatídico. Cuidado, apartamentos. No, no sé si viene alguien larga, eh. Ok. Yo tampoco sé si viene... Uno corta, reventa. Cuidado, larga. Care long. Chairs long. Eh, larga, larga. Vale. Se ha metido... Se ha metido en cocina. ¿En serio? Vale, pues tendrá que salir. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Tres, dos! ¡Ojo, chicos! ¡Que estamos aquí delante! ¡Sí! Tengo un nuevo pin. Que la gente no ha visto. ¿Qué es este? ¿Os mola? Se llama pin de ases del cielo. No se lo he visto a casi nadie. ¿Cuál es el de los colorines? El morado. No, ese era Welcome to the Clutch. Voy a subir aprovechando que no pueden avanzar. Ojo, tres, dos, ¿eh, María? ¡Ay! ¿Por qué disparé? Bueno, bueno. Que si llego a tardar un poco más... ¡Buenísima! Venga. Buena, María. Y sigue. ¡Vamos, guerreros! Es que hemos empezado muy tristillos, ¿eh? A ver, el problema. Que cuando tú juegas partidas sin haber calentado... Pues lo que pasa, ¿no? Que pillamos... Y ese cuchillo, ¿verdad? Y que me llevas en la mano. Eso es un cuchillito que tengo que me lo han regalado. Joder, qué envidia. Porque es regalado, ¿sabes? Vale. Uno se ha subido a apartamentos, ¿eh, María? Pilla apartamentos. Están los dos aquí. Madre mía, reventaos, tía. 36 en 3 y 34 en 1. Qué malo soy. La madre que me parió. El otro. Seguido. Ay, no tienes que abrirlo. Pero bueno. 31 en 1, tío. Es la última, ¿eh? ¿Qué hacemos? Pillo gacharramen. Yo te la puedo pillar, si quieres. No, no, no. Pillo yo. Pilla así puedes tú esta vez corta. Métete en cementerio. ¿Quieres que me meta a pis? Por ejemplo. Yo los voy a dejar pasar, ¿eh? Mirad mierda, ¿eh? Te ha entrado uno, Mari. Qué mierda, tío. Me ha entrado muy rápido, colega. ¿Dónde? Punto, punto. A la derecha. De punto. Lo último que he visto, va. Lo mismo te da la vuelta, ¿eh? Ojalá. Ojo, como te pillé por larga, te ha pillado. ¡Ay! ¡Claro! ¡Qué buena, tío! ¡Uf! Te estás dando cuenta al último. ¿Qué pasa? Que cuando apunto, en punto de A de inferno, se le ve la cabita y justo se agacha. Es como... ¡Uf! ¿Sois globals? Te sigo, María. Tú sabes lo que significa ya la palabra rus, ¿no? Sí, yo voy a rusiar larga. Venga. Suprememes. Cuando nosotros me pongo nervioso. Estamos en desventaja. Desventaja es la que tenemos nosotros. Estoy jugando con María. Oye, hijo de puta. Bueno, nos han visto, ¿eh? Deberíamos de cambiar ya. Hostia, la que me ha pegado. Madre mía, qué fresca. ¿Vale? El otro está al fondo. Muévete de lado. De lado. De lado. De lado. Si vas recta por un tío de esta, al fondo te va a hacer. ¿Sabes que pensaba que estaba en larga? Por eso he ido para adelante. Corta. Fuerte. Corta, corta. Que llevamos Mac. Confío. Ay, mi madre. Cuatro, cinco. Cuidado al susto, ¿eh? Sudores. La frente. Se me cae la lágrima. Uh. Vale. Perfecto. ¿Vamos? Vamos, María. Tiene 34. El otro no sé dónde está. Sí, lo he visto. ¿Dónde? ¿Larga? Sí. Vamos. ¡Qué buena! Poké 988. Uf. Hacía muchísimo tiempo que no utilizaba mi nick, ¿eh? Y os preguntaréis por qué, chicos. En los directos es una locura, tío. O sea, jugar un 5 contra 5 con mi nombre y que no me conozca nadie suena flipado, pero es que como te meten con españoles casi siempre es como el 100%. Dime, Michonne. Estoy ahí diciendo, te dame eso y no me lo has dado. ¡Hala! Qué tristilla me he quedado el tío. Bueno, si llevas, Galil. Eh, larga. Ha ruseado. 50 en 2. Pues pillaría tu Galil, la verdad. Tenía mi Galil ahí, ¿eh? ¿Y ellos qué llevaban? Pues me la voy a tener que jugar, María. Y la voy a intentar, ¿eh? Hola. Madre mía. ¿Y esa piñica? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Sí! Madre mía, qué carritos, carritos Pou. María, si ganamos te devuelvo en el rango. Toma eso. Te puedo dar hasta una K si quieres, pero es que es jugársela mucho, ¿no? ¿O no? Va a pillar larga porque parece que siempre avanza, ¿verdad? Sí. Hola. Estoy reventado, tío. 70 en 4. Siempre me pasa igual. Qué susto, qué miedo, qué de todo. Es una nega, el hijo de puta, ¿eh? Adiós. Ay, qué fallo, qué pena. ¿Dónde estará, María? Punto. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Cómo me ha puesto, tío? Aquí está pegado, ¿eh? 18 en 1 con la piña. O sea, el fuego, si lo hubiera metido en el tirón, habría salido. ¡Mary! Se nos lía, ¿eh? Se nos lía. Se está esto complicando. Ojo. A ver. Ahí están dos flashes. A ver, voy para... Entra corta, corta fuerte, sí. Corta fuerte el tirón. Espérame un segundo. No puedo, no puedo. Vale, aguanta. Aguanta que me tengo una flash, ¿vale? Estoy mirando larga, ¿eh? Me la pega. 27 en 1. Joder, qué rabia, tío. Arriba, tío. Vale, tenemos que hacer un run los dos juntos hacia algún lado. Rápido. Tú eliges. Larga, yo digo larga. Yo... Lo veo más fácil. Vale, venga. Pero rápido, ¿eh? 6-7. Yo ahora mismo, mira, estando aún ganando de una, me conformo con el empate. Tú el primero, por si acaso, ¿no? Corre, corre. Sí, yo puedo ir el primero, pero... Vale, buena. Seguimos. Seguimos fuerte, ¿eh? Sigue avanzando. Al fondo, al fondo. Me mata, me mata. Lleva acá, tío. 59 en 3. Entra corta fuerte, ¿vale? Me temblaba la mano al veros a los dos. Oye, este juego es muy toca huevos, ¿eh? Sí. No, 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 no. 44 en 2. ¿Ya avanzó? Está... Eh, sí, avanzó un poquillo. No, pero no ha avanzado. Se ha quedado... 43 en 2. Además, no podemos comprar. Pues GG. La hemos perdido, ¿eh, María? Sí, sí, sí. La hemos perdido. Todo de... De terror. A ver, en corta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de corta? ¿Me corta? Pues que me pilla, tío, con el AK. Me pilla. Oye, el fuego este es muy molesto, ¿eh? Eh, qué cuidado. Esos tapones son para reportar, ¿eh? Eh, ha ruido por ahí, si quieres. Meto flash. En pit, en pit, en pit. Muerto el de pit. ¡Vamos! ¡Menos mal, tío! ¡Qué buena! Mira que te lo he dicho, digo, me conformo con el empate. ¡Ay, Dios mío! Estaba acojonada, chaval. ¡Ahora, esto se ve igual que ellos! 12-7, 12-7. 12-7, 12-7, ya ves. Bueno, mi objetivo era sacarte de quicio, Mari. Pero no lo he conseguido, la verdad. ¿Qué te han dado? Aquí la legendaria. Aquí la laurel. Bueno, no está mal. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado en un nuevo vídeo. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis skinclubs. Si queréis abrir algún tipo de caja que no sea en contra del strike, pasaos por ahí porque os dan hasta un 25% de bonus. Si metéis 10 dólares os podéis sacar un arma roja del tirón. Así que, un lap para todos y... Un segundito que quiero decir una cosa. A ver, que igual lo tengo que mutear. Eh, para la gente. Perdona, por repetir es que te había muteado. Eh, oye, hijo de puta. Para la gente que decía que mi rango es mucho más bajo, para que veáis, me han dado águila. Porque he hecho las mismas muertes que el global. Así que... Bueno, perdón, que es supreme. Así que nada, para todos aquellos haters míos, por favor, achantad, ¿vale? El piquito. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Recordad dejar vuestros me gusta, compartirlo. Link de skinclin en la descripción. Y hasta el próximo vídeo, María. Bien jugado, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!